A la víbora, víbora de la mar, de la mar, el ambiente hay que cuidar, si lo cuidamos desde ahora muchas cosas cambiarán. Participa en el décimo concurso nacional de dibujo infantil y juvenil 2001, con el tema Población y Medio Ambiente. Consulta las bases y envía tu dibujo al Consejo Estatal de Población de tu Entidad o pide informes al 0155592346. Organizan CONAPO, TEMARNAT, Fondo de Población de la ONU y el COESPO de tu Entidad. Organizan CONAPO